Soy el vicepresidente de la Junta de Acción Comunal, Vereda del Rosal. Esta cuestión que ven acá nos tocó realizarla por, primero que todo, por el bienestar de todos nosotros, por nuestra salud y por aquellas personas que no acatan a las órdenes que se establecen en una vereda. Algunas comunidades han decidido tomar controles de hecho para impedir que sus centros poblados ingresen personas que no tienen arraigo en su municipio. Esto con el fin de evitar el paso de gente desconocida que pueda generar riesgo de contagio de coronavirus en la vía Guamalito-El Carmen hacia la Mata Cesar. Fueron atravesados vehículos y montaron barricadas con palos para impedir la movilidad. Líderes comunales del corregimiento Paselli de Tibú también habían optado por implementar un puesto de control para impedir visitas de transeúntes. Para que entiendan que debemos estar en casa, que debemos estar protegidos de ese virus que viene atacando muy fuerte. Gracias y espero que lo hagan en muchas veredas más.